Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Capacitación en riesgo biológico y normas de bioseguridad ofreció la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Mariana, a estudiantes de los diferentes programas académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud que se preparan para realizar su práctica profesional. Nosotros estamos siempre programando al inicio de semestre la capacitación de riesgo biológico a todo el personal de Ciencias de la Facultad de la Salud. Es importante porque como ellos van a campo de práctica, entonces esto siempre lo hacemos en nuestra institución, un manejo preventivo. Entonces contratamos a un conferencista para que el médico nos dé la respectiva capacitación en todo lo relacionado a lo que es el riesgo biológico y las normas de bioseguridad. Esto es muy importante porque así nosotros minimizamos los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Lo que se trató con los estudiantes es de llevarles y grabarles un poquito en la cabeza la importancia de la prevención de accidentes y especialmente en ellos lo que es la prevención de accidentes con riesgo biológico. ¿Qué ha pasado? Que a veces por imprudencia o por desconocimiento del personal de salud y los estudiantes en práctica se han presentado accidentes con riesgo biológico con las implicaciones que eso trae de enfermedades graves como VIH, hepatitis B o hepatitis C. Entonces lo que se le quería es educar al estudiante sobre las buenas prácticas, el uso adecuado de los elementos de protección personal, que conozcan un poquito de las enfermedades, que saben que se les puede dar tratamiento en caso de que sufran algún accidente y que Dios no lo quiera, pues evitar la ocurrencia de un tipo de enfermedades graves como hepatitis B, VIH o enfermedades como la sífilis o que están presentes en el medio hospitalario. Esta capacitación se realiza al inicio de cada semestre con el fin de informar y alertar a los estudiantes sobre el manejo de protocolos para disminuir el accidente de trabajo por riesgo biológico. En las ciencias de la salud tienen los programas de radiodiagnóstica, enfermería, regencia en farmacia, nutrición, terapia ocupacional, fisioterapia y auxilares de enfermería. Entonces con todos estos estudiantes, no solamente los estudiantes de tercero, sino también de quinto, o sea, todos los estudiantes que vayan al campo de práctica, es importante darles esta capacitación sobre riesgo biológico. Siempre al inicio de este semestre, por lo general son 600 personas capacitadas para este riesgo biológico. El conferencista fue el doctor Jairo Rodríguez, médico especialista en salud ocupacional, quien habló sobre el cuidado y autocuidado a los pacientes en el ámbito hospitalario y extrahospitalario, puesto que todo contacto con pacientes implica riesgos. Sufre un accidente de trabajo con riesgo biológico, notifíquelo, que no le dé pena o que no se sienta mal por reportarlo, ya que se le puede dar tratamiento, se le puede dar seguimiento y un tratamiento oportuno previene la ocurrencia de enfermedades. Que siempre utilice los elementos de protección personal, que los utilice adecuadamente y que nos ayude tanto a su compañero o a todo el personal a que cumpla con las normas y protocolos de bioseguridad. Y es mejor que pregunte nuevamente, que pida explicación, si desconoce cómo realizar un procedimiento o cómo utilizar un elemento de protección personal. Hemos vivido contigo 50 años de nuestra historia, comprometidos con los sueños que transforman la región, formando seres humanos y profesionales competentes, capaces de construir un futuro para todos. Universidad Mariana, 50 años formando profesionales con excelencia educativa para la transformación social. www.umariana.edu.co